Mucha atención a este informe de último momento, se registra la muerte de una persona a esta hora de la noche. Jocelyn Flores, ¿en qué sector de la ciudad capital voy con ustedes? Muchas gracias y muy buenas noches compañero Alex Cáceres y a todos nuestros televidentes. Información de último momento que se desprende a esta hora de la noche desde la capital. La ciudad capital, ubicados exactamente en la colonia Buenos Aires, exactamente aquí en es una zona más conocida como Punta Caliente. De varios impactos de bala le han quitado la vida a una persona del sexo masculino, cuyo cuerpo ha quedado en un acero atendido muy cercano también a una vivienda que no se sabe si él recibía en la misma. Vamos a tratar de conversar tras cámaras con algunas personas que se encuentran en este sector Alex. Las imágenes que podemos observar en estos momentos son completamente desgarradoras. Podemos ver a uno de sus familiares tendido llorando sobre el cuerpo. Muy buenas noches, ¿ustedes lo conocían a él? Es muy conocido, es la hija del hijo de doña Mirna, donde venden hamburguesas y todo eso, donde adquirimos así como papas fritas, hamburguesas y todo eso venimos a comer acá. Ahora, ¿cómo se llama él? ¿A qué se dedicaba? Bueno, él solo lo conozco por Wilson. ¿Cuántos años más o menos tenía él? Un hombre muy joven. ¿Conocen ustedes el motivo de por qué han llegado individuos, le han disparado en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida? Aquí, miren, es muy sano el barrio. Se lo puedo presentar, es que el barrio es muy sano, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes están asustados y también alarmados por lo que ha sucedido a esta hora de la noche? Claro, es correcto. Nunca había pasado esto. Aquí es sano. Mire cómo dejan los carros y todo eso, usted puede transitar a la hora que usted quiera. Ahora, ¿sabe usted a qué se dedicaba él? No, 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 no. Porque yo vivo, somos vecinos todos y casi todos nos venimos máximo con este coronavirus. Ahora estamos mantenidos en los hogares. ¿Cuántos años tenía él? No, no le puedo decir. No, no le puedo decir. ¿Y él en esta vivienda? Ahí vive su madre, la que hacía las... ¿Ultimo momento? Wilson. Solo nosotros lo conocemos por Wilson. Wilson. Bueno, compañero Alex Cáceres y televidentes, preliminarmente esta persona que ha perdido la vida de manera violenta ha sido identificado preliminarmente por los vecinos como Wilson Salvador. Nuestro contacto a esta hora de la noche junto a mi compañero Alan Velásquez y pendientes, compañeros, porque se registra otra información de último momento en la capital. Así que retornamos nuevamente con ustedes. Último momento. Muchas gracias, Jocelyn Flores. En breves instantes estaremos ya dando información. De manera preliminar avanzamos. Se registra una masacre en la ciudad capital. Ya estaremos con Jocelyn Flores brindando mayores detalles, pero damos avance informativo. Una masacre se registra en la ciudad capital. En breve, más información. Mientras tanto, volvemos a la programación.